Hey, Rey Zombie Veamos al primer jefe de Rey Lodoso Este es el primero con el que todos nos vamos a enfrentar Aquí lanza lodo, holo lo esquivamos Luego ahí le podemos hacer daño, ahorita se va a esconder Yo me pongo sus patrones, ahora es de esperar unas burbujas, aquí aparece Le vamos a bajar su defensa y ahora sí le podemos hacer daño Ahí lo puedo matar, pero lo vamos a dejar así a nada Para ver su segunda fase, aquí va a embestir Le vamos a poner unas púas para que se quede ahí noqueado y lo podamos matar Pero igual no lo vamos a matar, ahí podíamos Me gusta porque me pongo sus patrones, ya he peleado contra todos los jefes Pero creo que hay unos nuevos, ahí otra vez lanza bolas de lodo Y lo esquivamos con un dash, hay héroes que tienen dash, hay otros que no Algunos tienen defensas para bloquear esos ataques Y ahorita sí lo vamos a matar Y aquí conseguimos su primer llave Hey, Rey Zombie La verdad que este me toma por sorpresa, este jefe nunca había peleado con él Creo que es nuevo ya de esta versión, han de haber muchos nuevos jefes más Pero la verdad que se ve bastante fuerte Ya bueno, al parecer tiene ataques de rayo, ya no vamos a ir a pretender sus patrones Es del único que no me puedo y supongo que de los nuevos que han agregado Pero la verdad que se ve bastante imponente Me gusta su diseño, no sé a ustedes qué les parece, está bastante bueno Sean bienvenidos a un nuevo video En esta ocasión estamos en un nuevo juego, el cual se llama Elemental War Pero en sí nuevo nuevo no es del todo Porque estaba en la Play Store Y yo también traje unos videos al canal cuando estaba antes en la Play Store La verdad que es un juego que salió después de Soul Knight Yo lo jugaba bastante, así como Soul Knight Conseguía los personajes, los probaba Miraba que tenían de nuevo Descubría bugs Pasaba la mazmorra de las formas fáciles Y algunos de estos videos los traía al canal Aunque en sí Soul Knight recibió el más cariño Pero también Elemental Dungeon Con ciertas cosas que descubría Fue trayendo también algo de contenido que le gustaba Porque habían eventos exclusivos Y la verdad que es un juegazo que a mí me gustó bastante Al inicio salió una versión en inglés Que bueno, se llamaba Elemental Dungeon Luego sacaron otra versión en español Ambas diferentes estando en la Play Store Pero la versión en inglés iba más avanzada que la de español Luego ambas versiones dejaron de funcionar Ya no se podía entrar a los servidores Recuerdo que solo estaba cargando Y de ahí bueno, se desapareció de la Play Store Y ya no lo pudimos jugar Hasta hace poco, unos 6 días creo que salió otra vez Que lo he estado jugando Y la verdad que está bastante bueno Le han cambiado ciertas cosas Pero la verdad que la esencia se mantiene Me gusta bastante, lo he estado probando Y lastimosamente algo que me dolió Que yo tenía bien avanzado el juego Pero ya lo hemos recuperado un poco Es que el progreso de antes no se puede recuperar Empezamos de cero otra vez a recuperar todo Y hay ciertas mecánicas que han cambiado Bien, y el juego así que consiste Al igual que en Soul Knight hay héroes Aquí tenemos, bueno, tenemos al mago Tenemos un arquero Tenemos un asesino Y aquí tenemos a otros héroes Con estos héroes nosotros vamos a tratar De pasar las mazmorras Al final de varios niveles encontramos un jefe Y a medida que avancemos Nos vamos a ir encontrando jefes más difíciles Hasta llegar al propio jefe Aquí si hay un propio jefe Que es como un mago oscuro Que lo tenemos que vencer Y cuando lo hemos vencido pasamos el juego Cada vez se desbloquean nuevos jefes Y cada vez que vencemos un jefe Ese jefe nos da una llave Que es de su elemento Esa llave la ponemos acá Y desbloqueamos nuevos enemigos Nuevos jefes Se hacen más fuertes Pero bien, ¿qué vamos a ocupar nosotros Para vencer a todos estos enemigos? El juego tiene 6 elementos Cada elemento tiene su ataque Aquí tenemos fuego, agua, piedra, electricidad Bueno, trueno Hielo y oscuridad Cada elemento tiene su ataque Por ejemplo aquí tengo el de trueno Tengo el de agua Tengo el de fuego Y con cada héroe el elemento cambia No son los mismos ataques Por decirlo así Cada héroe moldea el elemento Para hacer un ataque a su estilo Y ahora que ya tenemos su ataque También podemos combinar varios elementos Por ejemplo si yo combino fuego y trueno Podemos hacer un ataque así De en área Y quema todos los enemigos alrededor Si ocupamos fuego y agua Lanzamos así unas púas Y si ocupamos agua y trueno Ahí lanzamos una bomba así electrocargada Que los deja a los enemigos mojados Y si están mojados Les hacemos más daño con el trueno Respecto a los elementos Nosotros podemos usar agua Y después trueno Para hacerles más daño Podemos cancelar el fuego Con el agua Y así vamos con los elementos La verdad que está buena esta dinámica También podemos usar ataques de 3 O sea usar los 3 elementos Y hacemos diferentes ataques cargados ahí Que son bastante fuertes Aquí podemos probar otro elemento Por ejemplo así Podemos hacer otro ataque diferente Podemos ponernos acá Y también hacemos otro diferente A ver vamos para que me cargue Así Ataques de 3 Hay un montón de ataques Con cada héroe diferente Algo que me gustaba bastante Que el juego tenía antes Que ahora no está Pero supongo que lo van a agregar Es que aquí donde está el elemento oscuro Había un mensajero Que le daba a uno cartas O si había ganado algún premio O algo Pero aparte de eso Nos contaba la historia De como se llama De todo el juego La historia si estaba bastante interesante Yo cada día venía Y leía algo diferente También daba consejos Y pues cada día Yo trataba de leer Hasta que me aprendí algo La historia Y estaba buena En si era de que un mago El mago más fuerte Que ha existido acá Digamos en este reino O lo que sea acá Él pues peleó Contra los enemigos Y todo lo demás Él era bastante fuerte Y ¿Cómo se llama? Una vez Que venció Por decirlo así A todos los enemigos Todo se quedó en paz Y supuestamente Él creó Esta mazmorra Para entrenar A nuevos guerreros Que siempre fueran A pelear contra los enemigos Aquí entramos A la mazmorra Y vamos a pelear Ahí donde supuestamente Estos guerreros Se entrenan Pero en si también Me gustaba Que la historia No era así Solo así muy bonita Sino que agregaban Partes misteriosas Y un poco oscuras Como que decían Que el protagonista Ese mago legendario Este como se llama Había creado Esta mazmorra En si Para entrenar A los jefes A los nuevos guerreros De élite A los enemigos Y no a nosotros Y no a nosotros Porque nosotros Morimos en la mazmorra Entonces Entonces es algo Es algo que extraño Porque siempre me daba curiosidad Ahora Que más tenemos En el juego Bueno como podemos ver Cada héroe Tiene diferentes ataques Aquí puedo hacer Combinaciones Este se hace un gatito Que se va recuperando Tiene varios ataques De magia Este tipo Esta que estilo Bombas Este tiene escudos Y bueno Diferentes ataques En área Este daño cuerpo Que hace un montón De daño Y pues así Cada héroe Podemos traer Cada héroe El canal De que Como es Sus habilidades Para aquellos Que quieran jugar El juego A mi me gusta Marronin Me gusta su escudo Que lo hace inmortal Pero bien Que hay más Además de eso Cada vez que Vencemos un jefe Nos dan bolsas Estas bolsas También las encontramos En sala de tesoros Que con estas cosas Nosotros conseguimos Piezas Aquí vamos a abrir una Conseguimos piezas Estos fragmentos De cristal Que nos ayudan A mejorar Los ítems Que andamos Porque nosotros Tenemos Ciertos ítems Que vamos Consiguiendo Y con estos ítems Nosotros nos hacemos Más fuertes Por ejemplo Cada asesorio Nos reduce el daño Tenemos más maná Más vida Podemos tener Más daño Aquí hay ciertos elementos Daño de hechizo De fuego Hace más daño De agua Hace más daño De trueno Hace más daño Y podemos Desbloquear Diferentes ítems Que vamos encontrando Esto lo suelen dar Jefes secretos O cosas así Por ejemplo Un escudo de trueno Que restaura Maná Por cada golpe Que niega Está bastante bueno Ahí lo podemos Por ejemplo Acelerar Ahí bueno Ya lo aceleramos Aquí Y ahí lo conseguimos Podemos esperar el tiempo Y aquí podemos mejorar Por ejemplo A ver si tengo Ese de trueno Este me hiciste Aquí está Por ejemplo Lo podemos mejorar Tengo 36 Ya conseguí 36 La bolsa Me dio unos cuantos Ya me alcanza Lo mejoramos Y ahora no me alcanza Para la siguiente Mejora Recupera El 9% El 9% De maná Y entonces Así vamos Mejorando ítems Nos podemos equipar 5 con cada héroe Pero tenemos que cumplir Ciertos misiones Para desbloquear Las demás ranuras Solo nos dan como 2 al inicio 1 o 2 No recuerdo Como ya tengo Unos días jugando Y así nos vamos Haciendo más fuertes Ahora aquí tenemos Hechizos Que podemos irlos cambiando Hay un montón De hechizos Nosotros Podemos así Con estos 3 elementos Hacemos este ataque Lo podemos cambiar Por este O por este Y así los ataques Se van mejorando O van siendo nuevos Hay jaulas De todo tipo de ataques Aquí hay combinaciones También nos dice Que somos fuertes Que somos inmunes Nos podemos poner Un escudo de un elemento Que nos hace inmunes A ese elemento Y aparte también Hay skins Que las podemos ir comprando Con gemas O con diamantes Y cada skin Nos da diferentes Habilidades Por ejemplo Al infligir daño Del suelo Los objetivos cercanos Se petrifican Llame al equipo ahí Pues ya vamos a tener Otra skin así Que nos da una pasiva mejor También tenemos armas Que aquí las podemos Ir poniéndoselas A cada héroe Las armas son de elementos Es decir Que con esos elementos Podemos llevar al héroe Ya que los elementos Al inicio solo nos dan dos Pero si compramos un arma Ya vamos a tener Esos elementos específicos De esas armas Para siempre Porque si no tenemos Un arma Los elementos cambian Cada vez que entramos Cada vez que jugamos Van a ser diferentes A menos que nos pongamos Un arma en concreto Así ya la ponemos A cada héroe Y ya tenemos Esos elementos Porque algunos Se benefician De otros elementos Y se vuelven más fuertes Las armas Las podemos comprar acá Podemos refrescar un arma Aquí se cambian los elementos Hay tierra Fuego Hasta un arma de tres Podemos vender Las que tenemos Y cosas así Además de eso También hay competencia Aquí podemos ir bien Como se llama Quien hace en menor tiempo La mazmorra Quien vence en menor tiempo A los enemigos Pero como digo La verdad que el juego Está bastante bueno A mi me gusta No sé a ustedes Que les parece Díganme si quieren Que lo esté trayendo Voy a estar trayendo Así contra los jefes Como pasar diferentes alas Porque una vez Conseguimos la llave De un jefe Acá podemos ver Diferentes mazmorras peligrosas Ahí ponen la dificultad Aquí están las primeras tres Mazmorra peligrosa Mazmorra peligrosa Caverna helada Tierra de lava Desierto condenado Espacio de esporas Acantillado Mina loca Cementerio embrujado Y el nuevo bioma Que no estaba antes Cuando yo lo jugué En la fábrica Que es el nuevo jefe Que han agregado El zombie Y la verdad que está Bastante fuerte Esta fábrica si cuesta Ya estos niveles En verdad que son Bastante difíciles Podríamos decir Que desde el de lava Ya se complica Y todo esto Bueno el de desierto Nunca ha sido difícil Para mi Las arenas mazmorras Cuestan Pero bueno Lo demás no De ahí las esporas Otro de los más difíciles El de veneno Puy Que bioma tan difícil El alcantarillado También Uff Exagerada Como cuestan Estos biomas La mina No es tan difícil Pero si está en intermedio Siento que es bastante difícil El cementerio Uno de los más fáciles Considero Y la fábrica Que en verdad Es un caos Bueno Todos estos biomas La verdad que son difíciles Cada uno tiene su jefe Y tienen sus subjefes Ahorita creo que los subjefes No los han puesto Yo los estuve probando No encontré ningún subjefe Solo enemigos de élites Como Thanos Entre otros enemigos Pero la verdad que el juego Está divertido Igual que antes He jugado bastante tiempo Ya me he ubicado Ahí en primer lugar He comprado los héroes Y pues ya tengo Las skins Y la verdad que Está bastante bueno Me sigue divirtiendo Como antes Ya extrañaba Jugar este juego Vamos a ir a ver Si desbloqueo Ciertos secretos Después los voy a estar Trayendo al canal Así que esta sería La review De la nueva actualización De Elemental Dungeon Que recién ha salido Así que Lo vamos a dejar hasta acá Nos vemos en la próxima Adiós